Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están el día de hoy? Espero se encuentren muy bien, bienvenidos una vez más a su canal, soy Géneris. El día de hoy les comparto estas bellezas de sandalias que sé que les van a encantar, igual que a mí, me fascinaron todos los modelitos de sandalias, están preciosos. Son bien, bien bonitas, casualonas para el día a día, hasta para ir a una fiestecita, están súper bien. Bien, vean este en color, este, ¿cómo se llama? Este colorcito como, ay lo tengo en la punta de la lengua, mostaza, amarillo no es porque es como mostaza. El color verde está padrísima también, vean qué comodidad, no sé, vean y lo más económico que pueden encontrar, 242 pesitos. Que normalmente estas sandalias en cualquier, este, ¿cómo se llama? A veces, eh, mmm, ventas así por catálogo y todo eso, te los dan hasta en 500, 700 pesos. Aquí en Shein la encuentran económica, pero muy bonitas. La verdad que yo no he comprado zapatos, he comprado ropa, pero no zapatos, pero mis hijos han comprado tenis, así, zapatos. Y la verdad les han, este, les han servido mucho, mucho, mucho. Y este, y hasta ahorita no se les ha roto, por cierto, no se les han roto. Y este, pero bueno, depende, ¿verdad? Depende la tela. Vean esta, qué hermoso, bellísimo, bellísimo, vean los colores. Si, si escuchan ruido, chicas y chicos, es porque vengo, vengo a dejar a mi esposo en el trabajo, pero él se fue a dejar sus cosas a la oficina y me dejó estacionada porque quiere ir a desayunar conmigo. Yo digo que quiere ir a desayunar conmigo porque siempre que, yo ya lo doy por, yo ya lo doy por hecho. Porque, este, ¿cómo se lleva? Siempre que me deja aquí estacionada esperándolo, es porque me invita, este, a comer. Al mercado, pero me invita, me invita a comer. Entonces, yo digo que, este, que, pues que me va a invitar a comer, a desayunar, porque todavía es tempranísimo. Este, entonces, este, pues yo digo que me va a invitar a comer, por eso me dejó aquí estacionada. Me dijo, ahorita vengo, no te vayas. Así que, aquí estoy. Aquí estoy. Este, estoy esperando. Pero. Pero, bueno. Este, la familia esa que le, que estaba yo documentando hace rato que llegó una familia con unos niños y unas gemelitas y todo eso. No han agarrado taxi todavía. Siguen agarrando taxi, pero no. Es que ahorita temprano, como es, eh, Que agarra mucha gente para ir a trabajar de temprano. Casi los taxis no te quieren levantar. Pero, este, pero sí. Así que, chicas, yo ya, yo, yo le cuatroteo todo, ¿verdad? Este, ajá, entonces aquí sigo esperando. Estoy, este, esperando a mi esposo en la sombra, en el carrito. Y, este, pues yo supongo que me va a invitar a comer. Porque, este, pues aquí estoy esperando. Así que, pero ya, ya mis tripas me gruñen. Porque ya tengo mucha hambre. Y él no se apura. Me dijo que iba a tardar como 20 minutos. Y aquí estoy. Como sonza esperando 20 minutos. Pues sí, chicas hermosas. Ya vieron todos estos modelitos de sandalias. Qué hermosas están. Lo más, lo más, lo más hermoso. Son las sandalias. Bueno, no sé. A mí me gustan las sandalias bajitas. Que yo las puedo manejar. Que están bajitas. Y me gustan, este, de tacón corrido también. Igual me encantan. Están preciosas. Vean estas, 146. Fíjense que aquí en Shein, este, todas las sandalias tienen muy, muy buen precio. Muy buen precio. Hay una señora que está dando vueltas y vueltas y vueltas porque no encuentra lugar. Porque no sabe, no sabe estacionarse bien. Y ya dio como 3.000 vueltas. Ya lleva 3 vueltas, de hecho. En un, una manzana así. Y este, ¿cómo se llama? Y no encuentra lugar para estacionarse. Me imagino que va al trabajo, pero no encuentra, no encuentra estación, estacionamiento. Es que se quedan a la orilla de carretera, pero aquí se llena rápido. Si no llegas temprano, se llega, se llena rápido. Y ella ya ha dado como 3, 4 vueltas y este, y no, no se metió. Aunque yo aquí donde estoy adelante de mí, estaba un espacio. Y ella vio que dijo, no. Y se fue. Y ya vino otro señor y ya se estacionó. Y ahorita que pasó otra vez ella, este, ya dijo, chingale, ya me ganaron. Se lo perdió. Así es, chicas hermosas. Vean esta, esta maravilla de sandalias. No sé si le echan brillo. Vean estas sandalias, les sirve para señoras. Nuevo, nuevo retro o nuevo reto. Este, estas sandalias están padrísimas para esas señoras que les encanta descansar sus piececitos. Están súper, súper bien. Y estas, muy, muy bonitas. Fíjense que a mí me gusta mucho el color azul. Me encanta el color azul. No sé, me fascina mucho, mucho el color azul. Cualquier azul que sea. Me fascina. Ya sea en azul bajito, azul alto. Pero me gusta mucho. El señor de enfrente tomó su cafecito. Yo aquí de chismosa, yo aquí de chismosa todo veo. El señor de enfrente que se estacionó enfrente de mí, se tomó su cafecito o su licuado viendo que era. Estaba tomándola tranquilamente. Dijo, aquí no pasa nada, aquí me quedo, este, y ya se fue, ya salió y se fue. Pero sí pasan, este, pasan muchos vehículos por aquí. Vean estas sandalias. Díganme si no están sumamente hermosas estas sandalias. En color blanco también tan bonito. El color blanco casi no me gusta porque se ensucia bien rápido. Soy bien cochina. Vean, 200 pesos. O sea, ni 300 pesos valen todos estos modelitos de sandalias con tacón corrido. Este, que deberían de costar un poquito más caro. Bueno, digo yo, ¿verdad? Pero ni 300 pesos se los juro que están, wow, de sorprendente. Estas también me súper encantaron en todas sus presentaciones, modelos, diseños. Súper bonito. Los colores están padrísimos. De verdad que sí. Vean en color blanco. Todas, todas me encantaron. Pues bueno, mi gente hermosa, yo me despido por el día de hoy. Sin antes decir, muchísimas gracias. Que Dios me las bendiga. Y obviamente nos estaremos escuchando en un próximo video de principio a fin. Vean estos videitos porque me ayudan bastante, bastante, bastante. Que Dios me las bendiga. Y nos escuchamos. Adiós.